Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de Fotografía Callejera. En la lección de cómo dividir el encuadre te explicaré algunos trucos de cómo cerrar el plano. Se puede cerrar el plano con algún camión, con alguna pared que es muy sencillo, con algún cartel o con un horizonte limpio de obstáculos y de ruido. Aquel que nos facilita solo enfocarnos en encontrar la historia que queremos contar con nuestra fotografía. Bien, seguimos con este primer tema de cómo empezar en esto de la fotografía callejera disparando a gente que nos da la espalda. Y como ya te mencioné en el anterior vídeo, podemos encontrar muchísimas historias en fotografías de gente que nos da la espalda. Sigo pensando que es una de las mejores lecciones para empezar a ganar confianza en la calle con nuestra cámara. Para empezar a afrontar a los sujetos y a esas historias que queremos fotografiar. Es muy sencillo y vamos a ganar muchísima confianza como te estoy diciendo. Te quiero hablar de los carteles. Como sabes, estamos expuestos en nuestras calles a muchísimos carteles. Vemos anuncios por todos los lados. Anuncios publicitarios en las tiendas, carteles de tráfico, publicidades en camiones, en coches, postes de eventos, tiendas, tiendas que van a abrir... Hay muchísimos carteles, tanto con imágenes como solo con texto. ¿Te acuerdas que te comenté que había dos tipos de afrontar la fotografía callejera? Una era la pesca, que es aquel que hemos visto un sitio que bien por sus formas geométricas o bien porque queda bonito o que creemos que queda interesante para nuestra composición y esperamos a que pase algo. Y otro es la caza, que es el fotografiar un momento que pasa repentinamente. Pues para esto de los carteles vamos a utilizar la pesca. Una vez que veamos un cartel que bien por su fotografía o por su texto nos llame la atención y se nos haya iluminado nuestras ideas porque aquello que vemos en el cartel y en la imagen o bien el texto nos ha dado una idea de composición. Imagínate un cartel donde están anunciando productos capilares y justamente de espaldas vemos a un señor con alopecia. Bueno, pues una foto muy creativa, una foto en el cual hemos aprovechado un texto o una imagen y una persona que pasaba por ahí para crear nuestra fotografía. U otro ejemplo que se me ocurre ahora, pues un cartel lleno de modelos y hay alguien de espalda que no tiene la misma apariencia física. Pues bueno, pues bien. Lo que te quiero decir con esto es que todo cartel que veamos o que leamos, que nos quedemos un rato pensando en qué podemos componer. Y una vez pensado lo que queremos componer, mirar a nuestro alrededor, esto te lo voy a decir una y otra vez, una vez que nos enfoquemos en algo que puede ser fotografiable, mirar a nuestro alrededor porque seguramente pase alguien que pueda dar significado a lo que queremos fotografiar. Como en esta fotografía, por ejemplo, camino de mi trabajo, me di cuenta de que había una señal en el cual decía que había un desvío para ir al aeropuerto y que quedaban 250 metros para ese desvío. Y entonces empecé a pensar qué tipo de fotografía puedo conseguir con esto. Pues estuve practicando los 50 metros, aeropuerto, gente que pasaba y me quedaba realmente regular lo que quería hacer. Pero sabía que podía darle sentido tanto a la señal del aeropuerto como la indicación de los metros que quedaba para este desvío. Estuve observando a mi alrededor y no pasó más de un minuto y medio hasta que vi un señor que venía con un bastón de cuatro pies, el cual pues andaba el hombre con soltura pero con su bastoncillo. Y digo, bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que consigo con esta fotografía. O sea, realmente no tenía claro cuál iba a ser el resultado, pero sí que quería fotografiar a este señor con el cartel del aeropuerto más 250 metros. Luego, una vez vi la fotografía y la recorté, ya verás la lección donde editaremos las fotografías, como con el recorte, cosa que para mí no está prohibido y que para algunos sí que lo está, con el recorte hice que esta fotografía tuviese más significado. Una historia que contar. ¿Cómo que a este señor le quedaban 250 metros para algo y ahí estaba la dificultad de andar? O bueno, pues tú tendrás tu propia impresión y tu propia interpretación de lo que es esta fotografía. También te quiero mostrar en este vídeo esta fotografía en la cual vemos a mucha gente de espaldas y al fondo, cerrando el plano, vemos un cartel de toilets, de servicios. Esto fue en el aeropuerto de Kagoshima, donde fui a realizar un taller de fotografía callejera. La interpretación de esta fotografía puede resultar que la gente estaba haciendo cola para ir al servicio. Pero nada más lejos de la realidad. El caso es que ahí justamente estaba el control del check-out, el control de inmigración, para corroborar el pasaporte de los viajeros del avión. Pues bueno, pues al final, como estaba esperando a que llegase mi turno, que justamente era el último, me di cuenta de que ese cartel junto con esas personas podía dar otra interpretación de la que en realidad daba. O bueno, como en el ejemplo que te mencionaba anteriormente, que si vemos un cartel de productos capilares y vemos a una persona con alopecia, pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de como un camión, también cerrando el plano, elección que verás en los vídeos posteriores de cómo dividir el encuadre, pues bueno, pues aquí cerrando el plano con un camión que anunciaba cualquier producto, que se llama Crown, que es corona en inglés, había una corona, y bueno, pues pude situar esa corona en la cabeza de este señor con alopecia. Con este vídeo lo que te quiero mostrar es que todos los carteles que veas, todos los carteles que leas, prestes un poquito de atención y que mires a tu alrededor, porque seguramente veas a alguien que pueda dar significado a ese cartel, y si le puede dar significado a ese cartel, seguramente dé significado a tu fotografía. Como te he comentado antes, el fotografiar a la gente de espalda no va a ser mucho más fácil, porque es menos agresivo, porque no nos van a ver, pero si puedes hacer este tipo de fotografías de carteles también con personas que no te dan la espalda, vas a ganar también mucha confianza y también le vas a dar sentido a ese cartel y a esa fotografía. Dejamos este vídeo, pero seguimos con el siguiente de cómo seguir fotografiando a gente que nos dé la espalda. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.